En un mundo donde a diario vemos niños, hombres y mujeres inmersos en la pobreza, sin techo, alimento o educación y sin oportunidades laborales para sacar a sus familias adelante, los dueños de gran parte de la riqueza global malgastan sus fortunas en cosas o eventos ostentosos que más allá de sorprender, causan indignación en las personas del común. Este es el caso del multimillonario ruso Mikhail Gusteriev, quien a principios de 2016 pagó 10 millones de euros por la fiesta de su hijo Zaid, el cual contrajo matrimonio con Kadija Zaid. La boda tuvo lugar en Moscú y a juzgar por las fotos que se compartieron en las redes sociales por los asistentes, la fiesta fue un evento que seguro perdurará en la memoria de sus invitados por sus grandes lujos y excentricidades. Y es que luego de que se compartieran las fotos en Instagram, se vino una avalancha de críticas entre los internautas rusos, pues muchos de ellos recordaron al padre del novio en un video en el que enseñaba a sus compatriotas a ahorrar en tiempos de crisis. Se estima que Gusteriev destinó más de 10 millones de euros a la boda de su hijo, incluido el pago que se hizo a los artistas que se presentaron. El cantante Sting cobró 1.5 millones de euros, un millón para Jennifer López, medio millón para Enrique Iglesias y 400 mil euros para la diva del pop ruso Alapugashava. Dejando de lado el tema económico, la novia, Jadija Ujanova, una bella estudiante de medicina de tan solo 20 años, eligió para su boda con Zaid, un rim bombante vestido del modisto libanés Elie Saab, con incrustaciones de piedras preciosas y una larga cola. El diseño pesaba más de 25 kilos y su precio aproximado fue de 23 mil euros. El lujoso restaurante Safiza, escenario de la velada, fue decorado al mejor estilo de un cuento de hadas, con una ambientación muy ostentosa, llena de flores por todas partes, luces colgantes, muebles parisinos y fuentes de agua. Para complementar el festejo, en un momento de la noche hubo un espectacular show de fuegos artificiales en honor a los novios. Al finalizar, los invitados que fueron trasladados en una exclusiva flota de autos Rolls Royce, se llevaron un cofre y una placa con incrustaciones en oro. Tras la boda, los recién casados viajaron de luna de miel a Inglaterra para ver a Elton John y a Villancey. La revista Forbes estima en más de 5 mil millones de euros la fortuna de Mijail Buceriev, dueño de la petrolera Rusnef, de una emisora de radio y de otros negocios, el cual fue acusado hace un tiempo de evasión de impuestos en su país. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y YouTube.